El centro de Chiclana acogerá este fin de semana la tercera noche en blanco y la actividad Esta Noche Leemos. Ayuntamiento de Chiclana, la plataforma de comerciantes Vive Chiclana, la asociación de comerciantes de la calle Ancha y de otras zonas de la ciudad como Fuente Amarga y La Soledad y de la asociación chiclanera de hostelería se unen en esta iniciativa. La noche en blanco llegará mañana viernes a la plaza de las bodegas en horario de siete y media de la tarde a doce de la noche. Además de los expositores de los comercios habrá música en directo con la actuación de Dragger Drive y otras actividades como visitas guiadas a las iglesias. Los museos municipales abrirán sus puertas hasta la medianoche. Los establecimientos hosteleros se unirán a esta noche en blanco con lo que los asistentes podrán disfrutar de numerosas tapas veraniegas en un total de 15 bares. El sábado será el turno de la cultura con Esta Noche Leemos. Entre las siete de la tarde y la medianoche también la plaza de las bodegas. Varias librerías de Chiclana y de otros municipios del entorno montarán expositores para la venta de sus productos. Además este sábado se va a desarrollar un taller sobre varitas de Harry Potter mientras que Flavio Márquez Band amenizará la noche con su música en directo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!